Música Chicos, hoy arrancamos con la copa alemana Y nuestro primer rival será el Hanover 96 Así que, vamos allá Arrancamos con el capítulo 9 chicos Vamos para el calendario y repasamos Porque hoy tenemos partido contra el Hanover Ojito al dato, eh Rival que puede ser un tanto bastante complicado No nos podemos fiar Y hay que ganarle sea como sea Así que compañero Si, o sea Veremos Veremos, veremos Veremos, veremos Lo primero de todo Vamos a pasar, no Hacemos simulados Sí Del señor Hummels Y a ver qué tal A ver si sube un poquito Sería guay ya, no Uf, iba a decir A ver si sube a 88 No, pero Uf, sube bastante Bueno, bueno, bueno Un poquito más y todo Bueno, tiene un trozo ya Pero bueno No está nada mal Pasamos dos días Luego tendremos dos días para Ewer de Bremen Pero bueno, eso ya llegará Y nada A ganar A ganar, a ganar A ganar Porque me parece que solo Partido único Sí, exacto Solo puede pasar uno Así que es importantísimo ganar A ver A ver, aleaciones Como es el partido único Yo creo que le tenemos que sacar artillería buena Entonces sacamos a Humellán por ramo Por lo que meter Exacto Sí Y si lo subimos un poquito Ajá Vale, MD Royce también va a subirlo un poquito Ajá MI De hecho, Royce Si ponemos a MD Nadie puede jugar de MI Tío No lo jodas Hanunza Pero Hanunza está muy petado Ya, ya, sí Es que Royce está muy cansado Y si acabas una parte puede ser bueno Así que Pues pon a Humell dentro Hoffman está ¿Hoffman puede? Sí Mira, Hoffman O Gundogan O sea, da igual Si quieres Puede jugar de MC MCD Y MCO No, bueno Ya deja O sea, Gundogan Dejamos Ah, Gundogan Digo aquí En la parte de Royce Vale, vale ¿Sí o no? Sí, sí, sí No, claro Si quieres sí Si no, no No, no, no Sí, sí, sí Hay que probar cositas Vale, Humell fuera Metemos a Sokratich Y Bender Y Subotich Sí, ¿no? Y dejamos a Humell descansando Y luego Inter Ya veremos si saca Pero es un partido importante Así que ¿Bien? Bien ¿A tope? A tope Pues venga Le damos a jugar partido Clásico Mundial Sin minutos nublado Solo uno puede pasar Y ahí lo tenemos chicos Arrancamos Copa Alemana Borussia Dortmund Contra Hannover 96 Signal Iduna Park Hay que ganar Hay que ganar Ya lo hemos dicho Solo puede pasar uno Es un reto Porque la Copa Alemana Queremos ganarla Es un objetivo Que es posible Junto con la Europa League Y la Bundelie Quizás será más fácil De todas, ¿no? Sí, bueno Si ni miran al Bayern Al uno que otro Pues será más fácil Pero bueno Veremos allá Y tenemos a Pierre Guavillán Y lo pasamos, ¿no? No vamos a dejar en acciones Queremos ir pim pam al partido Hay que ganar como sea Azul Rojo Solo uno puede ganar Y vamos a ser nosotros Vale, balón para Ramos Ramos Abrimos ahí para Griezmann Vámonos Ojo al centro ¡Uy, madre mía, tío! ¡Qué paradón! ¡Qué puto paradón se pegó, tío! ¡Madre mía! Era gol, tío ¡Qué mala suerte! ¡Uy, qué parada! Pero paradón Increíble, brutal Bueno Tenemos primero con el No pasa la minuto 5 Vamos a marcarlo ahora Y les callamos la boca No Pégale ¡Ahora! ¡Oh! Siempre uno por medio, tío Vale, recuperamos Recuperamos Perfecto, venga, va Volvamos a iniciar la jugadita ¿Vale? 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 Falta Me pego Estoy confiado, estoy confiado La amarilla Tarjetita, vale, bien, bien Empezamos muy bien Empezamos muy bien, chicos El partido Tenemos a Guameyang Solo no tenemos a Royce Es verdad Hombre, le puedes pegar, ¿no? Bueno, Guameyang ¿Dónde está, Oscar? Perfecto Mejor a Guameyang, sí Vale, Guameyang Puede ser que marques Tu primera faltita Lo vamos a ver ahora Vamos allá Nada, nada Vale, ahí está Vámonos Palo para Griezmann Corte Qué bien Qué bien ¡Mételo! ¡Madre mía! ¡Joder, tío! Vale Tira aquí Vamos allá Sokratich Uf Vale, 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 vale Nuestra Estamos llegando a tope 13 minutos Madre mía Madre mía Sacamos lápido Lápido Rápido Rápido Vamos allá con el centro Ramos ¡Vamos! ¡Joder! Empezamos ganando como lo merecemos Claro que sí Lo merecemos estar ganando Porque hemos llegado ya como tres veces Eh, goles como tres veces, claro Y finalmente ha sido gol ¡Qué buena! Vale, bien, bien Centritos han funcionado Con preces Porque el de Óscar Sí, sí, casi O sea, no ha sido gol ¡Qué milagro! Se llega a parar esto ya Y lo fichamos Lo fichamos Se llega a parar eso Y lo fichamos Pero bien, minuto 15 Arrancamos ganando 1-0 Janove 96 No es rival para nosotros Vale ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Le pego! Bah, ya no chuto más con vender Era vender, ¿no? Ya no chuto más con vender O sea, me he fiado Y en plan ¿Puede ser gol? Ahí no, veo que no Venga, va, va, va Que estamos jugando bien Estamos jugando bien ¡Hala! ¡Uf! Mucho gente arriba Tapa, 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 tapa Centros, centros No Centros tan prohibidos No es córner Palo, eh ¡Palo, tío! ¡Palo! ¡Venga, ya! ¡Palo! ¡Madre mía! ¡Palo y córner! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, eh! Regalito que le hemos dado Sí, ojo al córner Vale, he despejado Prefiero despejar, ¿sabes? Y a ver si Griezmann ahora se la lleva Y sería ya el puto amo Bueno, tras el tiquita Cae dos meses Se acercan a la portería Y... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero ¿cómo se saca ese chute, no? ¡Madre mía! ¡Ya no se sane! ¿Tiene pinta de no ser ni delantero? ¿Pero cómo ha chutado, tío? ¿Qué se dio yo? O sea, a pie cambiado, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué chutazo ha pegado! ¡Vaya falta, chaval! ¡Vaya, eh! ¡Vaya falta! No se la saca, hijo de puta Seguro ya tenía Seguro que tenía Vale, a ver Bueno, está mejor, ¿eh? Sí, está mejor Pero es que no tenemos buenos tiradores, tío ¿Y Oscar? ¿Dónde va? Nada, mira a Oscar, tío Bueno, va Vamos a parar con Oscar, a ver Vamos a parar con Oscar Se adelanta la barrera, tío ¡Eh, eh! Vale No se la da cuenta, se la da cuenta Se la da amarilla, ¿no? Sí Ahí está Bien, bien ¡Joderos, cabrones! Se se amarilla ya, ¿eh? Vale Vamos allá ¡Oscar! ¡Madre mía, qué paradón, tío! Y la salva Vale, va ¡Anda ya, tío! ¡Qué puto paradón se ha pegado! ¡Qué cabrones, tío! Vale, va a ver Vale, perfecto Tenemos balón con Gundogan Gundogan, Gundogan, Gundogan Vaya control de mierda Sacamos el centro Muy malo Sacamos de banda No sé cómo llegamos Solo un gol Y ellos ¡Madre mía! ¿Para dónde burkéis? ¡Cuidado! Está siendo peligroso ¿Cómo, eh? Sí No, eh, tío Despejo, despejo, despejo Despejo, despejo Despejo, despejo Despejo Se la llevan No va a acabar esto aquí No va a acabar Sácalo, sácalo Despeja, despeja Que pite ya al final De la primera parte, tío Porque Si no Vale, ahí está Final, primera parte 1-0 Yo creo que nos merecemos Un poquito más Quizá ya se merecen un gol Por los que han dado Pero también nosotros merecemos Otro Por ejemplo De Clara de Oscar Dentro de que cabe Ese cabezazo de Ramos Ha sido la clave A ver ellos Los datos ¿Cómo van? 5 5 a puerta Un gol 5 tiros En posesión Ellos Dos tiros a puerta Dos palos De hecho Me parece Faltas ¿Cuántas me han hecho? Tres Una vez Nos las pitan a favor nuestra En vez de en contra Eso es alegría Le damos una parte Sacamos nosotros encima Así que compañero A por Mako De ese tío O sea No me fío para nada Vale Vale El juego ¿no? Pues parece que no Vaya centro solo ¡Buah! Es increíble ¿Cómo ha aparecido por ahí Ese hombre solo? Yo no lo entiendo Es que no lo entiendo O sea Increíble Increíble centro Tío Va Despejamos tío Por favor No eh Dime que llegas Que va tío Llega el otro antes No tío No 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 Madre mía ¿Cómo chutan así tío? Ha chutado de su casa Y casi la marca tío Estoy flipando eh Te lo juro Vamos va Mira que Griezmann Falta Vale Y ojo que tenía amarilla eh Vale Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Vale vale Sacamos a Royce Había así el tiro a la falta con Royce Para meter revulsivos Y Dejamos a Gundogan aquí mejor Y aquí Necesitamos más Ya está Las Kikowski Las Kikowski ¿Cuántos han metido? Algunos solo Sí Por Griezmann Y lo cambiamos Vale Venga va Pues venga Ahí tenemos las cosas Ahora entran los jugadores nuevos Tarjeta amarilla Pero no echa a nadie ¿Sabes? No llega a echar a nadie No entiendo por qué Y nos toca tirarla La faltita Tenemos a Royce Ahora ya cambia la cosa con Royce Cambia la cosa Vaya Patada Te ha pegado Vale Esto ya Ya es distinto Ya es distinto Ya es distinto Ya es distinto Un poco floja No sabía Lo sabía Lo sabía He tirado floja Y encima pasa la pelota Tío Esa por ese Y me voy a poner el otro Esa por ese Esa por ese Esa por ese Me tiro Es que porque no se acerca Porque ese chute Más cerca Puede ser golazo Puede ser golazo Chicos Vale ojo al córner A ver Lo va a tirar Ojo se ha hecho una bombilla Tío Mira arriba Lesión Tíramela 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 Da igual Vaya mierda De chute Que ha hecho Tío Vaya chute Más malo Pero va a pitar Ahí está Joder No merecíamos la victoria Nos merecíamos la victoria Hemos llegado más Y finalmente ese ha sido Chicos Ahí lo tenemos 1-0 1-0 Un gol Que bueno Es que mira 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 Madre mía El parador Que se ha pegado ahí Se ha llegado Cada parador El portero Pero Contentos ¿No compañeros? Sí, sí, sí Contentísimo A ver Nos toca Pero esperemos Que no seas tan duro Tío Bueno Ya Pues nada Vale ¿No? Primero torneo A ver Mira el calendario Por si la mosca Ya está Puesto O lo que sea No está puesta Sí Ah, sí Mira Mira Red Bulls ¿Saltburgo, no? Sí ¿Eh? ¿Cómo se llama este equipo? El Red Bull No, tío Ah, sí, sí, sí Hostia Red Bull Es verdad Sí, sí, ¿no? Pero Este es segunda, ¿no? Copa Alemana No, no Es el El Red Bull Ah, Leipzig Hostia, tío Qué equipo Es el Red Bull Leipzig Sí, sí, el Red Bull Leipzig Sí, sí, sí Pero bueno, nada más Nada más por aquí Nos dejamos Así que Ya sabéis Si hayáis un pedazo Me agradecemos muchísimo Por el apoyo De este pase a la Siguiente ronda A octavos de la Copa Alemana Ya lo diré Y nada más Así que Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Adiós